Y sobre el cadáver encontrado en Choix, Sinaloa, hace unos momentos el presidente López Obrador se sumó a lo declarado por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, que no se confirmará que el cuerpo se trata de José Noriel Potrillo, alias El Chueco, hasta que se corroboren los resultados de la prueba de ADN, a pesar de que la hermana del Potrillo Gil ya reconoció los restos. El Chueco, como le decían, estaba acusado de asesinar en junio del año pasado a dos padres jesuitas y a un guía de turistas en el municipio chihuahuense de Urique. Así que bueno, pues ya habría sido abatido este delincuente, presunto delincuente, el Chueco.